Así, se le da movimiento, en cráneo de unicel, para que quede articulado. Se le hacen desbaste para marcar y liberar la mandíbula, vaciando todo el excedente. Aquí nos quedó chueco, pero se puede corregir para que quede nivelado. Una vez nivelado, se procede a preparar la mandíbula. Con el palito de brocheta, para posteriormente, pasar una liga con enalambre, la cual servirá para articular la mandíbula. Este cráneo lo consigues en cualquier papelería. Una vez que la liga pasó, se estira y se anuda, para que quede haciendo tensión. También puedes aplicar esta técnica a todo el sistema óseo. Aquí, estamos también articulando parte del cuello. Si no tienes enalambre lo suficiente largo que atraviese todo el extremo, hazlo en dos partes. Salte. Si quieres más tutoriales, búscalos en la sección de videos del Capitán Oz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!